¿Cómo andan? Buen día, buen día. Pues bien, aquí estamos. Vamos a tratar de estarles trayendo unboxings. Dos a la semana, cuando menos. Dos a la semana. Aquí estoy, amigos. Lo prometido es deuda. Muchas gracias a todos los que han estado participando en los sorteos. Y, pues, haciendo sus compras en Dark Side Let's. Vamos a abrir esto para todos los que tienen dudas. Para que vean cómo son. ¿Sabes? Check-in, check-in el dato. Pues bueno, podemos ver que vienen así con celofán. De este lado. Ahí está el celofán. Está cubierto. Por acá por abajo también está selladito. Vienen completamente sellados estos. Así es como vienen. Los vamos a abrir para que los chequen. Aquí nos llegan un montón de funditas. Bien padres. Todos estos son para los AirPods Pro. Y esta es para el Serie 2. Serie 2 también. Y aquí también. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a retirar este plástico que no está tan padre. O sea, no tiene nada que ver con el plástico. Por ejemplo, de esta calidad. Como vienen estos empacados. Estos ya los abrí. Pero luego les voy a hacer otro unboxing. Más a detalle de estos. ¿Sabes? Bueno, lo abrimos. Ahí está. Esto lo tiramos. Aquí está. Así es como vienen. Estos nomás han de disculpar. Porque nomás lo voy a hacer con una sola mano. Porque el tripié lo presté. Esto lo vamos a jalar. Es como viene. Y ven así nomás. Pero más chulada. La cajita. Así está. La cajita. Se siente bien. El material está padre. No tiene mucho chiste ese material. Vamos a ver. Aquí está. Así es como vienen empaquetados. Yo esperaría que trajeran el estuche que viene aquí. Pero pues como pueden ver, no lo traen. Tienen su cablecito para cargarlo. Y pues así es como nos llegan. Una bolsita. De mejor calidad que la anterior. La más suavecita. Sacamos. Bueno. Como pueden ver. El material este. Este de aquí. Es muy bueno. Se siente bien. No se siente duro. No se siente chafón. La verdad no. Se siente bien. Este también aquí tiene. Aquí. Este lado. Esto está suave también. Y tiene como esponjita. No sé si alcancé a ver que se suma. Está padre. Están padres estos. Esta parte de aquí. Se siente. Aquí se siente el grabado. De la imagen. Se siente padre. El grabadito de la imagen. Esta parte de aquí. No se siente el grabado. Ni esto. No se siente el de Mickey Mouse. Son muy portátiles. Los pueden abrir. Ahí está. Se abren perfectamente bien. Y de un lado. Viene para adelantar la canción. Atrasarla. Subirle el volumen. Bajar el volumen. Prenderlos. Y este LM. Son los modos. ¿Por qué los modos? Porque este tiene aquí para cargar. Y acá de este lado le meten una micro SD. Pueden escuchar sus MP3 aquí. Si se les saca la batería. Con esta. Lo conectan. Y pueden utilizarlo con auxiliar. Pueden utilizarlo. Utilizando. Sin la batería. Y el otro modo. Pues es Bluetooth. Lo pueden conectar a una computadora. A una tele. A unos teléfonos. A lo que tenga Bluetooth. No hay problema. Para prenderlos. Pues es muy sencillo. No tienen mucha esencia. Le dejas apretado aquí al de arriba. Y no se escucharon. Que dijo. Power on. Lo voy a poner cerca para que lo escuchen. ¿Escucharon? Power on. Y power on. Voy a volverlo a apretar. Power on. Power on. Está parpadeando. Color azulito. Que significa que está buscando un dispositivo para vincularse. Del otro lado. No trae controles. No trae nada. Una vez que agarran el dispositivo Bluetooth. Y se conectan. Pues ya lo único que tienen que estar haciendo. Es aquí los modos. ¿Escuchan? Está buscando estaciones. Econ dónde conectarse. Es un volumen. ¿Escuchan? Soy estática. Porque no me he conectado a ninguna estación. ¿Verdad? Aquí le subo y le bajo el volumen. Bueno, estoy buscando estaciones. Pero no hay aquí donde estoy. No hay estaciones. Dejamos apretado otra vez al M. Para que pueda hacer el cambio. De. ¿Qué es el cambio? Ya está. Se cambia. Power on. Y otra vez lo volvemos a prender. Y pues ya sí. M.P. 3. Musiquita y todo. Están muy padres. Muy prácticos. Esto se puede estirar. Como podrán ver. Está reforzado. Tiene metal aquí. Tiene plastiquito. Se ve de buena calidad. La verdad. Se ve que aguantan. Aguantan. Aguantan estos audífonos. Obviamente. Como pueden esperar. No son originales. ¿Verdad? No. No creo que. Que haya quien crea que son originales. Con el empaque y todo esto. El audio. Yo ya los escuché amigos. Y la verdad. Se escucha muy bien. Se escucha súper bien. Vamos a hacer una prueba. Vamos a aprovechar. Esta es la flamante peyote. Esta es Andrita. Saluda. En el video va a salir. Ay. Hola. A ver. Préstame tu teléfono para vincularlos. Por favor. Enseñarles cómo se vinculan. Muy acalabrada. Pues sí. Ahí está ella. Ahí está ella. Voy a terminarlo de vincular ya nada más. Para que nos digan qué tal se escuchan. ¿Estás? Bueno. Ponemos. Aquí activamos el Bluetooth. Ahí está. Bluetooth. Y vamos a prenderlos. Aquí de este lado. Ahí está. Aquí va a aparecer el dispositivo. Ahí está. Así les aparece. Se fijan. Cuando se conecte ya. El foco deja de parpadear. Ya está conectado. Está prendido. Y está azulito. Y si lo buscamos por aquí. Nos va a aparecer. Ahí está. Conectado. Conectado. Escuchen. Escuchen. Vamos a ver. Escuchen. O sea. Lo vamos a quitar porque el copyright luego... ¿Para qué quieren? Entonces se escucha muy bien. Están muy padres. Fácil. Se conectan. Y les da unas cuatro horas de música. Vía Bluetooth. Sin cables ni nada. Muy importante. Claro, amigos. Trae micrófono. Estos también traen micrófono. El mismo puntito que ven aquí. Es el que sirve de micrófono. Pueden utilizarlos para hablar por teléfono. Se los ponen para jugar videojuegos. También. Call of Duty o lo que sea. Pueden jugar sin bronca. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Ahí está la recomendación. Está. Este artículo está de venta en Dark Side Let's. Ahí les dejo la página en la descripción. ¿Sale? Les tienen cualquier comentario. Luego, luego me dicen. Luego, posteriormente les vamos a hacer algún unboxing de estos otros que tengo acá. Las demás cositas. Vamos a estarles subiendo dos videos a la semana. ¿Sale? Saben que me ayudan mucho. Si les dejan ahí su like y sus comentarios. Y si tienen alguna duda o algo que quieran que le hagamos un unboxing, luego, luego me dicen. Voy a hacer uno de cómo saber qué tan buena es una MAC y si está cara, está barata. Les voy a poder dar datos que estuve aprendiendo. Ánimo. Cuídense, amigos. Que estén muy bien. Estamos aquí a la orden tratando de dar lo mejor de nosotros. Éxito en todos sus proyectos. Bye.